Entre los más destacados religiosos de su época está San Luis Beltrán. Nacido en Valencia, España el 1 de enero de 1526, su vocación religiosa desde niño lo llevó a insistir en el convento de Santo Domingo para que le permitieran entrar y ser un religioso más. Su naturaleza enfermiza y debido a esto sus escasos estudios le impedían pertenecer a una orden de predicadores, pero ante su insistencia le dieron la oportunidad y pronto Luis Beltrán se destacó por su seriedad, su madurez, su deseo de aprender y llegó a ordenarse sacerdote. Más tarde fue nombrado maestro de novicios, desempeñando una gran labor en la formación de los religiosos y en el año 1561 pidió licencia para ser alistado entre los que marchaban al Nuevo Mundo para realizar la evangelización y le fue concedido. Llegó a Nueva Granada, hoy Colombia, dispuesto a afrontar serios peligros. Los indígenas no hablan nuestro idioma, Padre Luis. No importa, yo aprenderé el de ellos. Esas selvas están llenas de animales salvajes y todavía son más salvajes los indios que habitan en ellas. Esos indios son seres humanos que hay que tratar con amor y dignidad. Yo voy a llevarles la palabra de Dios y sé que no seré rechazado. En medio de la selva se vio muchas veces al amanecer rodeado por tigres que habían velado su sueño. Muchos peligros lo acechaban, pero seguía adelante en su labor evangelizadora. En cierta ocasión fue advertido por un indio que no llegara hasta el próximo caserío. Sabía que no lo querían, pero él le dijo Lléveme. Yo sé que si hablo con tus hermanos, los convenceré de mis buenas intenciones. Pero hay muchos malos que pueden matar. Lo sé, pero sé también que hay mucho bien que hacer. Vamos. Pero no solo sus enemigos eran los indios y los animales salvajes por selvas desconocidas. Entre los colonizadores españoles comenzó la idea de que este cura entrometido iba a echarles por tierra muchos negocios y planearon eliminarlo. Bueno, aquí tenemos a otro fray Bartolomé de las Casas. Estos curas metidos en todo nos hacen mucho daño. Y este, dice, diga, ha aprendido a hablar como ellos. Está chalao, chico, que está loco. Y a los locos hay que eliminarlos. En poco tiempo ha conseguido bautizar a un montón de indígenas y que lo sigan a todas partes. Pues eliminarlo no es difícil. Aquí hay muchos peligros que nos rodean. Y nadie sospechará de nosotros. Mientras avanzaba hacia el caserío, las flechas caían a su paso, pero él seguía adelante sin importarle lo que pudiera ocurrirle. El indio que lo acompañaba le advirtió. Padrecito, esas flechas tienen veneno. Pero ninguna nos ha tocado. No hay nada que temer. Vamos. Si nos tocan, moriremos. No nos tocarán. Vamos. Después, llegaba al caserío y les hablaba en su lengua y les explicaba por qué había llegado allí desafiando todos los peligros. Atendía a los enfermos. Escuchaba sus quejas sobre los colonizadores y pronto veían en él a un buen amigo que venía a traerles una nueva religión. Un nuevo camino. Y una esperanza de luz en medio de las sombras. Muchos se convertían a su paso. Y él seguía adelante llevando la palabra de Dios. Bautizando. Cazando. Orientándolos. El recorrido de este santo hombre fue desde Nueva Granada hasta Panamá. Y desde Panamá hasta el Golfo de Urabá. Desafiando las regiones infectadas de arañas, mosquitos y animales salvajes. Pero su fama le creaba cada día más enemigos. Y un día los colonizadores le atendieron una trampa para eliminarlo. Padre, venga. Venga a tomar un refresco. Si algo bueno tienen estas tierras son los frutos. Nosotros hemos aprendido a sacarle provecho a todo lo que estas selvas nos regalan. En verdad hay calor. He bebido agua de esas fuentes maravillosas que hay por acá. Pues un poco de refresco de frutas le hará mucho mejor que el agua. A falta de un buen vino, claro está. Pues nos remediamos con esto. El que preparaba los vasos sonrió. En el del Padre Luis había echado un activo veneno que pronto daría cuenta de su vida. Con la mayor ceremonia colocó los vasos sobre una bandeja e hizo seña a su compañero para que dejara el del Padre para último. El otro sonrió y dijo. Para darle confianza de que este refresco es bueno, yo beberé un sorbo del mío. Y yo también. Aquí tiene el suyo, Padre Luis. Gracias, gracias. Pero jamás bebo nada sin bendecirlo antes. Él bendijo el vaso. Y cuando iba a llevarlo a los labios... ...estalló en pedazos. Se quedaron consternados ante este hecho. El Padre Luis sacudió su sotara del líquido y sonriendo dijo. Al parecer, Dios no quiere que tome más líquido por hoy. Así que será en otra ocasión. Gracias por sus buenas intenciones. Algo le decía íntimamente que debía cuidarse. Muchos enemigos acechaban, pero él seguía adelante en su misión evangelizadora. Sin importar los riesgos que tuviera que pasar. Los enemigos salían a su paso a cada instante. Ese padrecito blanco vino a hacernos daño. Él es bueno. Quiere ayudarnos. No, debe morir. ¿Por qué? Es bueno. ¿Tú también estás de su parte? ¿Traicionas a tus dioses? Él habla de un dios único. Eso no me gusta. Nosotros tenemos muchos. Él tiene uno solo. Pero su dios es el verdadero. ¿Lo ves? Estás de su parte y vas a morir también. Si muero por su fe, que ahora es la mía, muero contenta. ¿Qué extraño es todo eso que dices? Eres cobarde. Cobarde no. Se necesita más valor para morir que para vivir. ¿Tanto te ha dicho ese hombre? ¿Es un brujo acaso que cambia a la gente? Yo deseo que lo conozcas. Deja que hable contigo. Verás que es distinto. Todo en él es distinto. Iré a verlo. Y si no me convence de que es bueno, lo mataré. Luis Beltrán estaba acostumbrado a tratar con gente sencilla. No temía a nada. Llevaba años en la selva desafiando peligros. Luchando con la incomprensión de muchos y la maldad de otros. Oponiéndose a la injusticia que lo rodeaba. Muchos habían venido a explotar y hacerse ricos. A él no le importaba la riqueza, sino salvar almas. Ganar almas para la religión. Y llegaba a todas partes. No esperaba que vinieran a él. Muchas veces se afrentó con jefes de tribus que deseaban su muerte. Pero siempre que lograba hablar con esos jefes salía bien de la prueba. ¿Qué don especial tenía para llevar la palabra de Dios al mismo corazón de los hombres? Era algo que no decía nadie y solo escribía en un diario. En este registro quiero consignar que he bautizado a más de 15.000 indios de las regiones recorridas. He sorteado con la ayuda de Dios muchos peligros y sé que la labor realizada está dando frutos. Tras entrevistarse con el jefe de la tribu que quería verlo y de paso matarlo, un cambio muy grande se operó en este hombre de pesco brisa. Tras una larga charla, acabó por decirle. Padrecito Blanco, sé que quieres levantar una casa. Te ayudaré a hacerlo. Sé ahora que eres bueno. Pensaba matarte, ¿lo sabías? Sí. Y sabiéndolo me recibiste solo, solo no estoy nunca. ¿Quién te acompaña? Dios. ¿Un Dios solo? ¿Para qué más? Yo te ayudaré a construir la iglesia. Ahora soy tu amigo. Un colono de la zona por donde había pasado el padre Luis Beltrán se sentía molesto e irritable y así lo hizo saber. Este curita me tiene harto. No sé lo que tiene, pero estoy seguro que Dios lo ayuda. De otra forma, no se explica que logre pasar ante las fieras y ninguna le hace daño. A principio de llegar aquí, se quedó dormido solo en plena selva. Y cuando despertó, los tigres y los caimales velaban su sueño. Sí, y le trajeron el desayuno a la cama. ¿No lo cree? No. Ni él mismo cree ese cuento. ¿Serás tonto? He visto a los indios bravos que decían iban a matarlo. Y después de escucharlo, se volvieron sus mejores amigos. ¿Lo ayudan a levantar iglesias? ¿De verdad que ese hombre tiene algo? Tiene algo en la cabeza y tú no. Por eso crees todas las bobadas de esa gente torpe y supersticiosa. Conmigo sí que no puede. Yo, usted, no me arriesgaba. ¿Arriesgarme a qué? Si ni siquiera le hablo. Yo sí que no quiero cuentos con ese cura. Bueno, si necesita algo más. Que te largues y no me cuentes más mentiras. Yo le aseguro que no son mentiras. Vete de una vez. Al quedar a solas, el colono sonrió. Hacía rato que le molestaba la presencia de ese hombre. De ese cura nombrado Luis Beltrán, que lograba convencer a los más tercos y difíciles indios. Miró entre las armas y escogió una escopeta. La tomó en sus manos sonriendo. El padrecito tiene que pasar por el cruce de caminos. Buen sitio para cazarlo. Calladamente, comenzaba a obrarse milagros. En varias ocasiones, pasó por caceríos donde habían niños muy enfermos. Una mujer vino hacia él con un niño en los brazos. Padrecito, mi niño se muere, se muere. ¿Qué tiene, qué tiene? Mucha calentura, no come, no bebe agua, se está muriendo. Calma, calma, déjame verlo. Si lo bautizas, yo sé que vivirá. Me lo dijo un buen espíritu en el mundo. Estás confundiendo las cosas. Lo del bautizo está bien. El buen espíritu me dijo que tú eres bueno. Dejemos eso ahora y vamos a bautizar a tu pequeño. Una serie de indígenas se arremolinaron. Vieron al padre actuar y al niño pálido y moribundo volver a la vida, poco después de ser bautizado. La madre lo miró y dijo. Gracias, gracias. ¿Lo ven? Él lo salvó, lo salvó. Tu hijo está salvado y ya es cristiano. Y se llamará Miguel como el arcángel. Tú lo salvaste, padrecito. Cuando llegué aquí, el niño casi estaba muerto. No digas eso. Estaba grave. Y ahora debes cuidarlo mucho. Todavía no está curado. Mira, mira, como toma agua, como sonríe. Está salvado. Vamos a dar todos gracias a Dios. Gracias al Señor por este milagro. El niño se ha salvado. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Se ha salvado. Se ha salvado. Gracias. Como ese milagro, fueron muchos los que se realizaron en los años que permaneció con esa gente sencilla. Lograba vencer al enemigo sin más armas que la cruz y la fe. Los que pensaban mal de él, al conocerlo, se volvían sus amigos. Así se deslizaba el tiempo, sin preocuparse de los muchos peligros que acechaban. Pienso más en el reino de los cielos que los que puedan ofrecerse la tierra. Sé que para muchos la colonización del país es importante. Pero más importante es para mí la salvación de las almas. Para mí un indio es un alma que hay que llevar al cielo. No sólo un hombre fuerte y resistente al trabajo. Se ha explotado mucho a esta pobre gente. Para mí son mis hermanos que debo ayudar. Los conozco bien. He recorrido los puestos de Tuará, Paluato, Uciacurí en las margens del río Magdalena. Por sólo citar algunos puestos de los muchos que he recorrido. Ahora quieren que vaya de misionero a la diócesis de Santa Marta. Que Dios ilumine mis pasos. Debía pasar por el cruce de caminos. El colono enemigo esperaba que esta oportunidad se le diera. Él sabía que era bueno dando siempre en el blanco. Esa noche su ayudante lo miró. Lo veo muy contento. Sí lo estoy. Y pronto lo estaré más. ¿Algún buen negocio? El mejor que se me ha presentado en mucho tiempo. No me habló de él. Si no lo he hecho es porque no lo creo oportuno. Pero ya te enterarás. Va a pasar algo que va a comentarse mucho. Parece muy seguro de lo que dice. Y lo estoy. Yo siempre sé lo que hago y cuándo lo hago. Se dice que al padrecito Luis Beltrán lo llevan de misionero para Santa Marta. Pues a enemigo que huye, puente de plata. Ya no molestará más por aquí. Ni por aquí, ni por allá. Ya no molestará más. Falta muy poco. El padre Luis Beltrán estaba muy ajeno a lo que se fraguaba en su contra. Seguía haciendo todo el bien que podía. Atendiendo a los enfermos. Consolando a los afligidos. Y anotando en su registro los hechos más sobresalientes de esta etapa de su vida. Ya la selva no le resultaba un sitio inhóspito. Y los animales parecía que también se hubiesen hecho sus amigos. El obispo Fray Juan de los Barrios ha solicitado mi marcha hacia Santa Marta. Siempre que me alejo de algún sitio de estos, dejo mi corazón entre esta gente sencilla y buena. Espero que no se olviden de mí. Como tampoco yo los olvidaré nunca. Padrecito, tenga cuidado en los caminos. Sobre todo en el cruce. Vuelves con la superstición. No, padrecito, no es eso. Hay gente que no lo quiere bien. Y en compensación, otros me quieren. Tenga mucho cuidado con los colonos. Ellos hablan mal de usted. Déjalos. Sus razones tendrán. Usted es muy noble y perdona a todos. Pero ellos no. Vamos a seguir haciendo nuestro pequeño equipaje con las pocas pertenencias que tenemos. Déjalo de más a cargo de Dios. Tengo miedo. He visto a don Tomás muy contento. ¿Habrá hecho algún negocio que le ha dejado dinero? ¿O estará preparando algo malo? Ese hombre nos odia. Pero no nos odiará tanto como nosotros a él. Yo voy a saber lo que está haciendo. Mi sobrino trabaja para él. Averigua las cosas. Pero no digas que yo te advertiré que algo le pasa hoy a ese demonio. Tengo miedo que algo le pase al padre Luis. No digas que ciertos llevas. No digas que yo te qu� 순otras. No digas que yo te quito podcastalin. No digas que yo te quito. No digas que yo te quito. No digas que yo te quito cosas o lo que hacen. No digas que yo te quito. Hola, que no digas que tienes que tener penes de pablo.